El 31 de mayo de 1852 se produce el acuerdo de San Nicolás de los Arroyos y una de las cláusulas era que el director provisorio de aquella Confederación Argentina, justo José Durkiza, tenía que propiciar la Constitución o lograr que esta se produjese en la ciudad de Santa Fe. Llegan aquí en noviembre de 1852 y algo que muy pocos no conocen es que se extiende después con la parte final hasta 1854, hasta marzo de 1854, para ser más exactos, hasta el 7 de marzo cuando concluyen las sesiones. Es decir, que arrancan sobre el final del 52, el 1 de mayo del 53 se logra la Constitución para nuestro país, pero esto se extiende después en trabajos que continuaron. Trabajo y deliberaciones, pero la promulgación fue el 9 de julio del 53. Exacto. La promulga el general Lourdes. Y estamos acá justamente frente a una réplica. De réplica. Te decía que no podría ser en otro lugar, sino en Santa Fe, la ciudad del brigadier Estenislao López, el hombre que bregó como nadie, de todas formas, de palabras y de hechos, sacrificándose de todas las maneras posibles, y si fue necesario, luchando y sufriendo invasiones, su querida, su provincia de Santa Fe, y desalojando a los invasores, o hasta Rosario, o hasta el Arroyo del Medio, hasta Cepeda, Pavón, y más allá, hasta Buenos Aires también en alguna ocasión, al extremo de llegar a dejarnos esta fe denominada la invencible, bregando por el sistema federal que López no podía concebir que fuera de otra forma. Y Urquiza, con todo lo que se pueda decir y opinar, el federal, Rosita, al principio, hasta que se levanta contra el general Rosas, hasta Caseros, cierra los ojos a todos los reclamos y a las pretensiones de los unitarios, que si bien diríamos, de todas partes del mundo, de Brasil, de Bolivia, de Chile, de Europa, de todas partes, para hacer la Constitución a ellos, y Urquiza dice no, van a ser los, manden los gobernadores, y uno ha venido a hacer la guerra a todos unos, al general Rosas sí le llevé la guerra porque él demoraba para hacer la Constitución, pero a ustedes no. Así que ustedes me envían sus representantes, vamos a reunir en San Nicolás, y después les digo, me mandan sus representantes a Santa Fe. Lo bien que tuvo Urquiza me parece a la Santa Fe, donde más se hizo por la Constitución Nacional y Federal. Y después al final, si quieres un corolario, de que quién fue el que prestó su valiosísimo apoyo como inspirado del cielo, para que la argentinidad aceptara esta Constitución que tuvo muchísimos adversarios. En primer lugar, todos esos unitarios que vinieron de afuera, decididos y creídos y convencidos que ellos tenían que hacerla y eran las civilizadas y que sabían hacerla. Todos los partidarios del general Rosas que se sentían heridos, que se sentían frustrados o, en otros términos, traicionados. Y todos los que simplemente no simpatizaban con el general Urquiza, estaban en contra de la Constitución. ¿Quién es el que convence a los argentinos de que hay que aceptarla, de que hay que deponer soberbia, egoísmo, ideas políticas, simpatía, y todo lo demás? Y si se quiere también pretensiones de haber sido civilizado, es el padre Esquiu, que habla a los argentinos con una palabra que parecería la voz de un ángel que ha bajado de lo alto con un mensaje evangélico y celestial para convencer a los argentinos de que deben acatarla. Por eso, Urquiza a la entrada y Esquiu a la salida, eso es impresionante que tú lo tengas en cuenta cuando hagas este recorrido. Un momentito, padre. Quería recordar unas cosas muy importantes. De un libro, por eso me gustaría que tomáramos la imagen de Gerard Urquiza. Hay un momento que cuando, allá por noviembre del 52, comienzan las sesiones preparatorias, el 20 de noviembre se instala definitivamente en los altos del Cabildo, que ya no tenemos, por supuesto, que fue demolido allá por 1908, aproximadamente 1909. Bueno, allí sesiona en los altos del Cabildo, y cuando ya se decide el Congreso, Urquiza no puede venir porque las invasiones dispuestas por Buenos Aires, determinan la ausencia de Urquiza. Es como si usted lo estuviera viendo hablar ahora. Él dijo en la inauguración del Congreso Constituyente lo siguiente, su mensaje fue leído por Luis José de la Peña. Porque amo al pueblo de Buenos Aires, me duele su ausencia, la de sus representantes en este recinto. Pero su ausencia no quiere significar un apartamento para siempre. Es un accidente transitorio. La geografía, la historia, los pactos, vinculan a Buenos Aires al resto de la Nación. Ni ella puede existir sin sus hermanas, ni sus hermanas sin ella. En la bandera argentina hay espacio para más de 14 estrellas, pero no puede eclipsarse una sola. Aprovechad a augustos representantes de las elecciones de nuestra historia y dictad una constitución que haga imposible para en adelante la anarquía y el depotismo. Ambos monstruos nos han devorado, haciendo alusión a la anarquía y al despotismo. Uno nos ha llenado de sangre, el otro de sangre y de vergüenza. La luz del cielo y el amor a la patria la iluminan. Fue precisamente cuando se eligió a Facundo Subiría, diputado por Salta, el 24 de diciembre de 1852, como presidente del Congreso. No pudo venir ese día justo José de Urquiza. Y Luis José de la Peña leyó esto, que creo que sintetiza un poco el símbolo de lo que vivía el país en ese momento, porque Buenos Aires no estuvo representado. Para mí que justo y bellísimo. Y otra vez tuvo que decirle, parecería que están empeñados en acreditar el título de salvajes unitarios siempre haciendo la contra. Les dije en otra ocasión. Porque a veces habló bien claro y también se jugó entero por la Constitución. Por eso digo, puede criticarse cualquier otro aspecto, pero en lo referente a la Constitución, merece, como dijo Esquiu, gratitud eterna y el ilustre varón don Justo José de Urquiza. Vamos a mostrarlo, Esquiu, si es posible, si es factible. En esto que, bueno, usted lo está viendo, es un lugar también muy especial porque está construido acá dentro del convento de San Francisco, prácticamente en las exyacencias. Aquí lo vemos. Orador clave y decisivo. De la Constitución. Lo importante de él... Él lo dijo al final, es decir, cuando cerraba... Cuando se... el día de la promulgación, el 9 de julio, que el presidente desde acá de Paraná decretaba la promulgación, pero era muchísima la gente, muchísima la gente del país, que estaba desconforme con la Constitución, por los motivos que ya expresé, no estar de acuerdo con el general, no estar de acuerdo con la división con el general Rosa, la pretensión de los unitarios de ser ellos la parte civilizada y culta, que creían estar, ser los más capacitados, no estar de acuerdo con las opiniones liberales. Y la Constitución, una vez de estar hecha y decretado, el día de la promulgación y rezaron un tedeum y una misa en acción de gracia en cada iglesia, catedral o parroquial, lo nombraron al padre Esquiu para que hablara de ese acontecimiento. Nada menos que en la ciudad de Catamarca, que entonces llamada Ciudad Perú era un pueblito que tendría 5.000 a 6.000 habitantes, ¿cuándo más? Y él fue el orador, el discurso fue tan brillante, tan convicente, tan elocuente, tan grande, que como te dije antes, cayó como una voz de lo alto, una voz del cielo, que el gobernador entusiasmadísimo fue al convento de San Francisco aclamarle al padre Esquiu que tenía 27 años, nada más que 27 años, que le diera la copia. Y él dice, no lo he pasado limpio, démela, por favor, se lo pido. Bueno, por obediencia el guardián ordenó que le diera la copia y el gobernador se lo mandó acá a Urquiza. Acá lo leen los ministros de Urquiza y se dan cuenta que es una pieza oratoria tan justa, tan convincente y tan necesaria que la escuchara todo el país, que se publican folletos apartados para todo, para el país entero, con datos biográficos de la vida, cómo nació, cómo surgió el orador el padre Esquiu que tenía 27 años. Es el primer orador argentino de quien se escribe la vida cuando tiene 27 años. La historia de la Constitución. Pero después ese discurso se conoce en todas partes. En los grandiosos que tiene, con su edad y su juventud, que dice a los ministros, al gobernador, a los ministros de Catamarca y al pueblo, lo más representativo de la pequeña ciudad, que en ese día tan glorioso y grande para él de la patria, que no esperen que él se ponga a cantar los ores contemplando el sol de mayo, para desde allí, desde esas alturas, presa de una inspiración poética, seguir cantando los ores y pronunciando palabras y palabras que jamás han salvado a la patria, que le perdonen si él, como sacerdote de Jesús, les trae en ese día tan glorioso y tan grande, porque es un día en que ya pareciera que el país va a marchar como en su mayoría de edad asentado, el don de las verdades divinas, el don de las verdades de Jesús. Y es allí donde Esquivo empieza a recordar y a evocar desde el año 10 las dificultades que tuvieron los directorios, desde el año 20 las guerras civiles que hubo durante los gobiernos que hubo separados y las republicanas, las invasiones y coaliciones que se armaban desde las provincias, desde Catamarca, desde Tucumán, Santiago del Etero, desde La Rioja y de todas partes, dizque para bajar el gobernador absoluto de Buenos Aires a pobres provincias y pobres paisanos que nada tenían que ver con Buenos Aires, pero el hecho es que era una guerra que no se terminaba nunca, las guerras civiles, hasta el 53 casi. Entonces Esquivo pinta 40 años de guerras, de luchas, de sangre, de cadáveres y de cráneos. Y por eso clama, pide que acepten la constitución. Y a los católicos también les suplica que se sosieguen, que esta constitución no favorece a los católicos, por el contrario, no perjudica. ¿Qué tiene que traer problemas de que los protestantes tienen que tener libertad cuando serían el 1%? Pero soseguémonos, católicos. La religión nunca fue más grande que cuando fue perseguida por los emperadores, nunca fue más grande que perseguida por los emperadores viviendo en las catacumbas, que cuando protegida con el manto de púrpura de los reyes del mundo. Ahora vamos a conocer otra parte de esta constitución. Y entonces... Ya estamos en aquel famoso, yo diría, 1 de mayo, día clave, que se eligió por muchas razones, porque en definitiva no queda de lado recordar que las deliberaciones fueron hasta el 30 de abril, se discutió y ese día, a moción del diputado, seguí por Santa Fe, la constitución se firmó el 1 de mayo. ¿Por qué? Segundo aniversario del pronunciamiento de Urquiza contra Rosas. Era ese día. Exactamente. Bien. Pero esto que estamos viendo acá refleja cómo estaba el cabildo, de qué forma se constituía aquel día con los constituyentes. Te cuento en forma rápida. Sí. De aquí un padre Videla, mendocino, que estaba había juntado objetos viejos del convento, imágenes viejas, tallas y algunos documentos que le habían dado a la familia de cerca. Fray Miguel Caballero, un hermano de Tierra Santa, colector de Tierra Santa cubano, convidela a organizar un pequeño museo acá. Cuando vino de superior el padre León Berardo Martínengo, que después fue provincial de los franciscanos, y que después pidió al gobierno que le ayudaran a restaurar el convento, fue de idea de hacerlo más grande al museo. Se encontró que la señora Angélica Cardona de Rodríguez, esposa del famoso doctor Joaquín Rodríguez, tenía cuatro sillones de los constituyentes. Entonces se le ocurrió hacer una salita de constituyentes. Para ello pidió otros sillones en otras partes donde estaban. Y al ir consiguiéndolos se fue entusiasmando cada vez más. Hizo hacer una réplica de la mesa de los constituyentes porque no pudo conseguirla. Nosotros teníamos el Cristo auténtico sobre el cual habían puesto la mano los constituyentes y habían jurado. El Cristo que está al frente es el Cristo auténtico. Y qué pasa con las... Quiere decir que estamos mirando ahora, que está observando la gente a través de la cámara de Roberto, es el Cristo auténtico. Es el mismo en que juraron y el que me pidieron a mí en el año 1957 para los constituyentes de ese entonces y que al fin no se juró y que tuvieron problemas porque yo sí lo prestaba, quería ir yo con el Cristo para que juraran y traerlo. Porque no quise entregar una reliquia de tanto valor así para que pernoctara sin ninguna responsabilidad y con falta de un cuidado verdaderamente... Es decir que tiene 141 años por lo menos de aquel día. Por supuesto, desde la... Y mucho más. Y mucho más. Porque ¿de qué origen tiene ese Cristo? Talla española será de 1700, probablemente en 1600. Y que llegó aquí a Santa Fe. Claro que... Los franciscanos traían todas las tallas de España. Así que estamos hablando de una reliquia de más de 250 años. Una reliquia artística e histórica. Y con este Cristo ahora estamos haciendo la procesión del Cristo el día del... Y allí posaron la mano los constituyentes y juraron. Los próceres de la constitución, los que hicieron la constitución. ¿Qué otros detalles hay aquí en esta sala? Otro detalle que tengo que decirte, además, cómo fue consiguiendo los sillones. Consiguió los sillones de la señora Angélica. Consiguió otros sillones que le fueron dando y el ministro Raapela le dijo, cuando él le dijo que iba a hacer los constituyentes en cera y en esta organización para hacer colectas y todo, lo ayudó la misma hija de la señora Angélica que le dio los primeros sillones y del doctor Rodríguez para hacer colectas y cartas y escritos para hacer los muñecos de cera. La señorita María del Valle Rodríguez Cardona. Y así fue como hicieron la sala. Padre. Había una cosa que no quedaba bien. La sala tenía el techo con madera, con artesonado de madera. Entonces... Y nuestro cabildo era... Con arcos de medio punto y abovedado. Como él lo está mostrando ahora a la cámara. Entonces, como el cabildo ya estaba destruido, lo destruyeron en el año 1909, y esto se hizo allá por el 1948 al 50, entonces hubo que imitar la sala del cabildo. Padre, el espejo que está mostrando ahora, Roberto. Es un espejo más antiguo que la época. Y lo pusimos allí porque nos imaginamos que tendrían algún espejo. Sería de 1840, 1830. Y más también. Pero es de aquella época, es original de aquella época. Mucho más antiguo, mucho más que... ¿Y de quién provenía? Si no ha sido del convento, ha sido de familias vecinas. Por ejemplo, aquel espejo que está allá al fondo, enorme de grande... Allá nos está mostrando la cámara. De los siriondos. Y es importante mencionar, entonces, donde nos estamos reflejando en este momento, estamos hablando quizás de un espejo de comienzos de 1810, 1820. Sí, esa medicita era del doctor del Campillo, la trajo una sobrina de él. Jugaría el viejo al ajedrez sobre esa medicita. Vamos a mostrarla porque el padre tiene su forma de hablar tan especial. Por allí está... Juan del Campillo fue uno... De los constituyentes. De los constituyentes. Que vino por Córdoba. Vino por Córdoba, es decir, es muy importante mencionar que el doctor Juan del Campillo jugaba en esta. Así está. Es probable que para eso tenía el damero. ¿Y cómo se sabía que era el doctor Juan del Campillo? Porque la sobrina sabía que era heredera de él. Ajá. Y ese, una sobrina del doctor Torren, nos trajo el bastón del doctor. Vamos a mostrarlo porque creo que es una particularidad. Este es el original, entonces. Sí. Atención. El auténtico, bastón del doctor Torren. El auténtico, lo vamos a levantar. Con un... De marfil, bocha de marfil. Bocha de marfil, como ustedes están observando. Luciano Torren era otro de los constituyentes. La señora Micaela Aldado de Peralta Ramos, que era sobrina de él, lo rondó, no al convivio. Así que esto tiene la particularidad de ser, quizás que acompañó en aquellas famosas charlas, sesiones y convenciones al doctor Luciano Torren para estar aquí en Santa Fe. O sea, lo mejor lo usó después de más edad. Pero la sobrina sabía que era de él, que lo hubiera usado su tío y lo donó a almocer. Aquí vemos la cara, el rostro de Luciano Torren, que por supuesto, como lo terminamos de decir, fue uno de los constituyentes de aquel famoso 1853, por corrientes. Sí. Por corrientes. ¿Qué otro dato hay original de aquella época? La mesa es una réplica, ¿verdad? Réplica. El tintero que está en el Museo de Lezama, no sé si no lo veo allí. A lo mejor lo retiré. La mesa era también, era réplica. ¿Y qué otro detalle hay de la época? ¿Cuáles son los sillones que son originales? Aquella otra mesita también era del doctor del Campillo. Pero... También un sombre. Los sillones que son de... Originales, los originales de los constituyentes. Pero en distinto color, lo habrán hecho poner paño nuevo porque los tuvieron varias familias. Cuatro tenían los padres jesuitas. Cuatro tenía la catedral. Los cuatro de la catedral se los compró el doctor Rodríguez, al cura párroco de la catedral, pagándole él toda la sillería del coro actual. El doctor Rodríguez le dijo, usted me da los cuatro sillones de los constituyentes, yo le hago la sillería del coro para que recen los calónigos, tal como está. Entonces, se las dieron y la señora Angélica nos los donó a nosotros. Así que estos serían los elementos que son originales. Los sillones son todos los originales. Y como vas a observar, en el cuadro de Aliche, las pinturas remedan los mismos sillones. Exacto. Tiene esto el encanto, tiene la misma presencia de aquel momento tan particular del Cabildo de Santa Fe. Exactamente. Las ventanas, en fin, se ha tratado de imitar lo que eran las piezas del viejo Cabildo de Santa Fe. Muchas gracias, padre. Gracias a ti, querido. Bueno. Los dejo tranquilos. En este lugar donde estamos tratando de rememorar la constitución argentina como fue aquella de 1853, vamos a comenzar marcando quiénes eran los que estaban. Con el número uno, para que los chicos vayan aprendiendo y para que tengan idea, fue el presidente de la constitución, es decir, el constituyente por salta, doctor Facundo Subiría. A su derecha, mirándolo de frente, está precisamente, nada menos que con el número 24, el doctor Rígis Martínez por La Rioja, constituyente por La Rioja. Tenemos aquí, pegadito nuestro, a José María Subiría, que fue el secretario en este caso. José María Subiría. Y la mención para Fray Pérez, Fray Pérez fue por Tucumán, el constituyente por Tucumán. Entonces, Fray Pérez, José María Subiría, seguimos allí con el número 24, para que lo sepan, el doctor Rígis Martínez, Facundo Subiría, presidente de esta constitución que se firmó en 1853, de la convención. Está con el número 10, para que lo reconozcan, Juan María Gutiérrez, que era constituyente por Entre Ríos, y el número 13 era Manuel Padilla, por Jujuy, lo estoy nombrando con el número para que tengan una idea. Y aquí sentado, con el número 18, figura don Manuel Leiva, que fue constituyente por Santa Fe. Algunos de los constituyentes para ir conociéndolos. Seguimos conociendo a los constituyentes. Por Entre Ríos, quien está enfocando la cámara ahora, es don Ruperto Pérez, por Entre Ríos, con el número 25, así está colocado, era don José de la Quintana, constituyente por Jujuy. Luego, lo dijimos hoy, lo mostramos, el doctor Luciano Torren, que era por Corrientes, y que tiene la particularidad, si bajamos un poquitito la imagen, el original, el bastón original está entre sus piernas, aquel que usó, que lució, que era elemento fundamental para trasladarse en aquel momento, en aquel momento de la constitución. Luego, al lado del doctor Luciano Torren, se encuentra don Pedro Díaz Colodrero, también constituyente por Corrientes. Otro bloque para conocer los constituyentes de aquello puntual para la Argentina, como fue nada menos que la sanción de la constitución. Número 23, para aquellos que vienen al convento de San Francisco y visitan, es el doctor Regis Martí, perdón, el doctor Roberto Pérez, don Roberto Pérez por Entre Ríos, el número 25, figura don José de la Quintana, por Jujuy. Era constituyente por San Juan, quien está con el número 15 allí, lo observamos, Ruperto Godoy por San Juan. Tiene la particularidad de que tenemos el bastón que lució, que era el auténtico bastón de aquella época, el que trajo para esta firma de la constitución en nuestra ciudad de Santa Fe. El otro, que está a su lado, el otro constituyente era don Pedro Díaz Colodrero, también por Corrientes, es el número 7. Nos venimos al número 12, en este caso, para mostrarles al doctor Luciano Torrens, que era constituyente por Corrientes. El número 22, el doctor José Golostiaga, constituyente por Santiago del Estero, en este caso que mostramos ahora era el predíctor Pedro Centeno, constituyente por Catamarca, y nos quedan el doctor Salvador del Carril por San Juan, reiteramos que es el que estamos mostrando ahora en este momento, el doctor Salvador del Carril por San Juan, y un hecho puntual, el doctor Juan Seguí por Santa Fe, y quiero destacar al doctor Juan Seguí por Santa Fe, porque fue quien el 30 de abril, después de esos 10 días de sesiones ya definitivas, entre el 20 y el 30 de abril de 1852, pidió que se sancionase al día siguiente, el 1 de mayo, recordando los dos años del ataque de Urquiza a Juan Manuel de Rosas. Este constituyente por Santa Fe, fue el que pidió que al día siguiente, el 1 de mayo, se sancionara la constitución argentina. Un nuevo tramo para descubrir los constituyentes. Juan Llerena por San Luis, uno de los constituyentes. Por aquí, la presencia de quien fue vice en aquel momento, el general Pedro Ferré, vice del Congreso Constituyente por Catamarca. Huergo está allí, que era por San Luis, lo estamos mostrando. Pasamos luego, para seguir conociendo los constituyentes, el doctor Juan de Campillo por Córdoba. Le sigue el doctor Agustín Delgado por Mendoza. También por Mendoza, lo vamos a mostrar, allí lo tenemos en un primer plano, al doctor Martín Zapata. Pasamos al predístero Lavaise, que en este caso Lavaise era constituyente por Santiago del Estero. El número 11, el doctor Salustiano Zabalía por Tucumán. El número 5 al lado, el doctor Santiago Derqui por Córdoba, lo estamos mostrando ahora. Y vamos hacia el fondo, hacia el final, y lo nombramos nuevamente. El número 20, Fray Pérez por Tucumán. El número 3, José María Subiría, que fue el secretario. El número 24, el doctor Regis Martínez por La Rioja. De frente, el doctor Facundo Subiría, que era constituyente por Salta, y que fue presidente del Congreso de la Constitución. A su lado, el doctor Juan María Gutiérrez por Entre Ríos. Con el número 13, don Manuel Padilla por Jujuy. Y cerramos este tramo mostrando a Manuel Leiva por Santa Fe, número 18. Los constituyentes que votaron aquella fantástica Constitución en 1853, mostrando el Cristo donde posaron sus manos, el original de aquella convención que nos dio la Carta Magna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!